Empezar, vamos a ver Binstock y lo que quedamos la otra vez que íbamos a ver cómo cómo se manejaba el controlador de Binstock verdad vamos a empezar con con el tema bueno esto ya lo hablamos la clase pasada de que era Binstock pero igual es un repaso rápido dice con AWS Elastic Binstock se puede implementar y administrar rápidamente aplicaciones en la nube de AWS sin preocuparse de la infraestructura que ejecuta esas aplicaciones AWS Elastic Binstock reduce la complejidad de administración sin restringir la libertad de elección y el control sólo tiene que cargar la aplicación y Binstock gestionará de manera automática los detalles de aprovisionamiento de capacidad equilibrio de carga escalado y monitoreo del estado de las aplicaciones como yo les dije la otra vez igual no 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 es tan mágico siempre hay que entender un poquito de algo de la infra para tener visto pero en términos generales es bastante sencillo y no tiene que complicarse uno mucho entender a profundidad las tecnologías que maneja Binstock bien vamos a ver rapidito unos conceptos antes de empezar para que estemos sincronizado y entendemos de que se está hablando el docker en bueno creo que no todos han usado docker pero igual y básicamente lo que lo que hacemos con docker es poder cargar con el condo que lo que hacemos es poder administrar contenedores digamos puede ser manera local lo también lo podemos usar instalado en un servidor que en parte es lo que hace uno de los tipos de instalación que vamos a ver de Binstock verdad igual que son los contenedores son virtualización del sistema operativo y eso es importante entenderlo no voy a dar un curso sobre contenedores pero por lo menos quiero decirle que cuando ustedes se virtualiza una máquina digamos es eso cuando hablamos de máquinas virtuales se virtualiza el hardware se simula un hardware y tú instala el sistema operativo sobre un hardware simulado en el caso de los contenedores simulas es el sistema operativo no el hardware entonces al final el contenedores es una es una aplicación es un proceso corriendo dentro del sistema operativo madre digamos pues tú puedes agarrar instalar un línea un servidor instalas corre docker y con docker están esas pequeñas aplicaciones que al final nosotros las vemos como sistema operativo con librería y demás bien dice que bueno y se usa con docker se puede usar lo que es docker file docker compose y esto que está aquí que dice docker run y eso lo vamos a ver ahora esto lo puse aquí porque ese es esto es un archivo específico de de bistoc dime algo max no 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 esto es un archivo específico de bistoc verdad bueno que se usa la versión 1 cuando se trabaja que va a trabajar con los con levantando contenedores con usando docker en visto entonces usa la versión 1 ese es un tema ahora les explico eso ok cuando usemos docker en visto también vamos a ver que básicamente lo que se usa para crear nosotros podemos crear un solo contenedores y yo levanto un engine ex o levanto una patch verdad en un php o un ipi con cualquier el lenguaje de programación si yo uso visto con docker yo le van tipo levantar un doctor por instancia ese respecto esto es importante entenderlo digamos entonces si yo voy a crear réplicas en lo que hace es seguir replicando instancia porque es lo que hace es lo que hace visto replicar instancias y entonces yo puedo tener múltiples réplicas de un solo contenedor bien ahora también está la otra opción que vamos a ver después que es el tema de dc es verdad es el elastic container service es un servicio que tiene que es propietario de w s que lo que hace es orquestar contenedores igual que cuernetes lo que hace es que puede levantar contenedores y tú le dices y cuántos contenedores quieres tener vivo y es lo que hace es tratar de mantener el estado ese de los contenedores que si lo puse 4 va a decir bueno yo tengo que mantener 4 se cayó uno entonces voy a levantar otro porque tengo que tener 4 pero hace el steady state hay un visto vamos a ver que también se pueden de proyectar contenedores utilizando y si es verdad ahora cuál es la diferencia entre hacerlo en dos crisis que en y si es hace problemas se pueden manejar múltiples réplicas de múltiples contenedores porque porque la diferencia de y si es y docker es que en vez de levantar un contenedor por ejemplo y si es pueden levantar varios de ellos tal policías podemos levantar varios de ellos entonces al hacer cada instancia que creo nueva en la réplica esa instancia va a tener los mismos contenedores que son múltiples va a hacer réplicas de múltiples contenedores bien estás definición ahí lo vamos a ver en el caso de si es es donde se definen los pases es decir la definición de ahí va el lo creamos el container definición cuánta memoria cuánto cpu lleva el contenedor digamos cuántos contenedores quiero levantar allí va información de los volúmenes que se van a usar verdad que va a usar el contenedor a se puede usar otro volúmenes aparte para mantener lo que es persistencia y al final lo que es es un archivo un archivo de texto de texto verdad en formato jason donde va a la configuración esa de los de los contenedores en el caso de visto él tiene un archivo especial donde donde él define estás definición o sea donde 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 metemos la configuración del tras definición al final es como el equivalente verdad así como el docker run aws jason versión 1 es igual que el docker file el docker compose el docker run aws jason versión versión 2 es el cast definición para el caso dcs bien que es un tas mientras es como veámoslo así una caja donde van múltiples contenedores pueden en uno o múltiples contenedores usualmente cuando no te apoyamos juntas por contenedor entonces le llevamos contenedor le llamamos estás con si fueran equivalentes pero un tas puede llevar más de uno de hecho de hecho en visto acceso visto lo que él hace es meter varios contenedores dentro de un task esto es importante y antes lo vamos a ver tener contenedor ya le expliqué que junto en contenedor y un contenedor lo que es la diferencia que le quería decir el task es que cuando uno usa y si es puro verdad puro sin usar visto en realidad la informática lo vamos a ver de crear o de montar contenedores es que uno monta un service un service es el ipi de reporting en un service es la ipi del portal del portal un ipi es no sé en una aplicación específica por decir usualmente uno lo maneja así verdad dentro de ese services uno van los tasks ya les dije que usualmente los estás es el equivalente al contenedor entonces como es el equivalente al contenedor en el service es el que maneja cómo eso va a escalar cuando tiene cuántos contenedores más voy a meter en ciertas circunstancias de subieron muchos o cuántos contenedores voy a sacar en un momento específico eso lo hace el service en el caso de visto como visto que lo hace por instancia yo creo instancia y voy replicando lo que esa instancia tiene él no usa en services dentro de 10 es en lo que es lo que hace que directo se va a escribirlo a los tasks verdad y que son los agentes agentes y si es bueno cuando yo tengo las instancias la gc2 instans de aws los servidor sillos de aws ellos no se conectan con el servicio de dcs por sí solos ellos necesitan una un agente para conectarse con el servicio ese es el ley en que es necesario esto porque es importante porque a veces cuando estamos deployando si yo hago algo mal o pongo tengo que revisar los roles los roles y demás y si yo no tengo algún rol bien definido puede que ley en levante pero no comunique con el y si es entonces al no registrarse esa instancia dentro del y si es que es el clúster que lo que hace lo que hace es que simple y sencillamente en ley como no puede registrarse no puedo crear los casos entonces no funciona bien vamos a verlo aquí más o menos en dibujito aquí tenemos un balanceador verdad el balanceador que es el que puede manejar múltiples instancias disitu estos son pequeños servidores en la w es verdad y dentro de esos y si tú van lo que vemos más abajo que son contenedores esos tres naranjas son contenedores esos van dentro del servidores dentro del licitó y se replican dependiendo de cómo se escale ni dependiendo de la tecnología ya le dije en el caso de visto si se usa docker en lo que crea uno para por instancia si se usa y si ese pueden ser pueden ser 2345 por instancia de diferentes aplicaciones de ahora y como escalo para yo tener varios de la misma aplicación a todos tengo que agregar más y si tú verdad entonces de la escala por y si tú y allí los contenedores si yo sé esos internos tienen que tener acceso a bases de datos y además donde donde esa hay unas imágenes por las que se crean esos pequeños servidores él las tiene que jalar de algún lugar es como es como el como eso es como cuando usamos los cd son los cd con que instalamos el sistema operativo bueno esa imagen pueden ir en un bucket de s3 pueden pueden ir en en los en los en los cd digamos o pueden usarse directo del sitio este docker lo podemos tener un un repo externo para contenedores si voy muy rápido ahí ustedes me avisa verdad o si tienen alguna pregunta momento algo que no hayan entendido el tema contenedores por lo menos los conceptos básicos nada estamos claro todos parte yo entendiendo bien solo con con instituto se pueden se pueden hacer eso bueno eso es importante en saber gracias por la pregunta digamos en el caso de visto visto que solamente traja con instituto no trabaja con parque con parque en ese sentido entonces solamente y si tú solamente trabajar lo que es docker con instituto no que entonces estamos aquí visto con docker el activista permite implementar aplicaciones web desde contenedores de docker que los contenedores de lo que pueden definir su propio entorno de ejecución esto es importante y esta parte que si dice también puede elegir su propia plataforma yo le había dicho que cuando uno de proye aplicaciones en visto por ejemplo yo tengo springboot y es primo yo subo el punto el punto bueno en realidad posibilidad punto un punto zip que contiene el punto ya y con archivos de configuraciones de visto si yo hago un toncat es ahí levantó un punto zip que tiene un punto web pero qué pasa que esos son porque son lenguajes soportados por elastic visto soporta python soporta php soporta java soporta bueno soporta barry ahí está la lista y en go creo que es también otro pero no sé y agarramos un una aplicación ahí tipo types que por ejemplo y eso no lo no está soportado por visto entonces la única manera de subir alguna aplicación de ese tipo es a través de contenedores porque entonces se preocupa por levantar contenedor que tiene corriendo ya entre que tú levantas allá adentro eso ya lo arreglas tu verdad pero ya tú sabrás cómo levantas tus servicios al interno del el contenedor bien también puede elegir como dice que también puede elegir su propia plataforma lenguaje de programación las dependencias de las aplicaciones que normalmente no son compatibles con otras plataformas como se lo dije los contenedores de docker perdón los contenedores de docker son autónomos y contienen todo el software y la información y configuración que la aplicación web necesita para ejecutarse todas las variables de entorno definidas en la consola en las que invito se transfiere a los contenedores bueno pues repito lo que pasa es que porque dicen que tienen los contenedores toda la información necesaria sencillo porque ustedes saben que si yo necesito correr una aplicación en no sé en java yo le puedo levantar un contenedor en gdk y por ejemplo si ya yo la tenía hecha por ejemplo para los stack de visto incluso los contenedores de los stack de visto que existen entonces uno puede bajar por ejemplo el correcto correcto la versión que quieras la versión la versión actual por decir y cargar ese contenedor digamos entonces ya viene con todo lo necesario para que tú corras la aplicación entonces esa es la idea la idea no es tener un contenedor y empezar a armarlo no eso no es la idea la idea es si existe mejor verdad y ya lo tienes que armar entonces lo puedes guardar lo salva lo subes a un repositorio de contenedores y ese es y ese es tu tu contenedor ya armado con lo que tú necesites las dependencias para correr tu aplicación bien en el caso dice es vamos a leerlo por rutina nada más el activinto se utiliza a el activinto utiliza bueno y si es para coordinar la implementación de contenedores de entorno de doctor administrado por y si es amazon y si es dispone de herramientas para administrar un clúster de instancias esto es porque seguimos usando y si tú trabajas con instituto no comparte y no el y si es el visto creo que se ejecuta que ejecutan contenedores de docker el activiento se encarga de las tareas de amazon y si es incluido la creación del clúster la definición la ejecución de tareas todas las internas instancias del entorno ejecutan el mismo conjunto de contenedores que están definidos en un archivo doctor ron y doble es jason importante el y si es usa la versión 2 el doctor usa la versión 1 para sacar el máximo provecho de docker el activisto le permite crear un entorno de que las instancias en que las instancias de amazon y si tú ejecutan varios contenedores de doctor en paralelo quiero que yo le decía y si es para manejar varios contenedores en paralelo docker en realidad se es para para levantar una aplicación de un contenedor esto es la parte que le decía ya no puede entrar al alberga más no hay un visto con fargate verdad no no hay no hay visto con fall que él solamente usa en instituto entonces el agua nada a lo que a lo que decía yo de por ejemplo el caso de 10 para volviendo acá digamos es si uno usa y si es directo verdad y uno crea un clúster de y si es se vaya y lo configura uno maneja como lo ven aquí en la imagen un service que contiene los las tasks vez cada tarde eso digamos que que puede ser una no en realidad en y si es el service es donde nosotros digamos así si yo voy a crear una aplicación yo puedo crear una aplicación un service por aplicación y yo puedo crear un service por clúster pero eso no es la idea porque la idea es tener un clúster con los servicios que yo ocupo así que con las aplicaciones que yo ocupo entonces cada service yo puedo poner en servicio una aplicación y catas es en este caso digamos es una es una réplica de la misma aplicación verdad así se maneja usualmente cuando manejamos clúster en y si es pero yo quiero otra aplicación levanto otro service y le digo cuántos estás de eso va a levantar ahora como le dije anteriormente un task usualmente usamos un contenedor y definimos un contenedor en un task podemos definir más de uno pero no creo que no como el uso común bien cuál es la diferencia con visto que visto es lo que hace es levantar y eso es importante entenderlo les va a levantar un task por instancia porque visto a la forma de escalar de visto que no es por task la forma de escalar de visto por instancia verdad es la forma nativa que significa eso que es que como y si es maneja múltiples contenedores yo voy a poner diferentes contenedores pueden ser diferentes aplicaciones silla dentro de un task el task ya después que yo lo defino verdad con estas definición se crea el task y el task lo va a poner en la instancia ahora si yo necesito replicar y tener ese container a 1 y container a 2 replicado n veces entonces lo que va a ser visto que él va a levantar otras instancias una número 2 una número 3 y a cada instancia va a levantar un task con los mismos contenedores entonces esa es su forma de replicar muy diferente a como lo hace y si es puro que y si es puro es mucho más rápido porque él va a replicar los él va a replicarse un task no instancias dígame andré sí uno prepara las instancias dice es para que se repliquen cuando llega hasta cierto límite de recursos o más o menos como trabaja 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 igual que como se trabajan con y si es directo ahora lo vamos a ver en la configuración de disto tú le dices cuando tiene que hacer trigger de una instancia nueva por ejemplo si la instancia ya en los recursos de instancias están acabando entonces lo que hace es disparar una instancia nueva ok y a la hora de destruir esas instancias no tiene que los manual o también hay algún tipo de que dice entonces ahí lo vamos a ver en la configuración digamos cuando tú tienes un un los tres o te le llaman que es entonces él en este caso tú escoges qué métricas vas a usar para dispararlo pueden ser el número de conexiones pueden ser tráfico de de red puede ser el uso de los de memoria no estoy seguro pero por ejemplo puede ser por cpu entonces usualmente lo hacemos por cpu entonces yo le pongo ahí un porcentaje entonces yo le digo que no al 75% mete una más o mete dos más eso lo defino yo y cuando cuando ya la caja la carga esté por debajo de un 30 por ciento por ejemplo entonces saca como lo va a sacar bueno de uno en uno o de dos en dos también lo defino yo entonces él va a tomar esa tú vas a tomar esa decisión y él y en la final te va te va a hacer caso con lo que tiene preconfigurado ahorita lo vamos a ver bien aquí lo que le decía yo ahorita vamos a ver ahorita tú te lo van a entender soporta un task por ambiente yo creo un ambiente él va a crearme un clúster de hecho aquí les crea cada ambiente tiene su propio clúster o sea que si yo creo yo tengo la aplicación la creen visto dentro de la aplicación yo puedo tener varios ambientes prueba 1 prueba 2 stegging development production cada ambiente de eso que yo creo él crea un clúster esa es la diferencia con y si es que y si es no no necesariamente tengo que crear un clúster para cada cosa de es en el caso de visto que trabaja así entonces cada ambiente él va a levantar un clúster de y si es verdad cada clúster como era cada clúster si es es como bueno por dicha ni si es no te cobran por clúster a diferencia de que ella es no es una salvada entonces cada clúster él va a crear un task y dentro del task es que van a meter varios contenedores dependiendo del número de aplicaciones que tú le digas aquí lo aquí como está en la imagen por ejemplo pero yo tengo la instancia 1 y la instancia 2 la instancia 2 es una réplica de la instancia 1 entonces en la instancia tengo un solo task tengo en un solo task y ese task tiene en varios contenedores digamos el sistema escalable visto agrega un nuevo task por cada instancia que ya creo que lo entendimos y bueno ya ya ha visto que tiene por defecto el o pone por defecto el easy task auto scaling que para 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 levantar task que al final levantar task es disparar otra instancia nueva bueno vamos a ver aquí un pequeño demo esto no sé alguna pregunta hasta el momento cuando se recomienda uno o el otro digamos es por número de usuarios no 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 necesariamente digamos si yo voy a levantar una aplicación sin sencilla y ya tengo una sola aplicación nada más digamos y yo la tengo contener izada por ejemplo que podría decir yo quiero levantar un vuelvo repito un engine export por decirlo en palabras sencillas y el que yo escogería en ese caso es lo que digamos yo quiero levantarlo con contenedores entonces yo hacerlo con visto porque es más sencillo verdad y voy a usar docker que me va a crear un solo task que con un solo contenedor ya ahí levanté el 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 engine x pero qué pasa ahora yo quiero levantar en no sé word wordpress por decir entonces agua en el que wordpress lleva el php lleva al engine x lleva puede llevar varios varias 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 aplicaciones para correr el golpes verdad entonces o varios servicios para poder correr golpes entonces en este caso no es que él vale para poder levantar esa configuración yo necesito levantar 23 content de tres contenedores ya mi docker no me sirve entonces en ese caso yo creo que levantarlo con y si es entonces básicamente de hecho aquí lo explica digamos aquí en el en 1 2 3 4 5 en el punto 5 y en el punto 6 dice que docker es para single container y y si ese para multi multi container ahora yo puedo usar y si es siempre verdad y así ya tenga uno tenga varios pulsar y si es sin problema más complejo no yo vi las configuraciones las dos y son muy similares no tienen casi ningún grado de complejidad el con grado de complejidad se puede dar por ejemplo si si yo necesito ya ha ya creado necesito administrar y si es a es que es más fácil administrar un docker que administrar un servicio de aws como y si es entonces ahí sí se me puede complicar entonces bueno entonces si voy a usar uno solo mejor me tirado crema sencillo si vamos a aquí ya me lo vi en el browser digamos vamos a lo que es bueno todavía no vamos a late container service porque no tenemos nada de hecho déjenme revisar algo porque yo necesito crear un vpc y no sé si lo creé vamos a donde vamos a crear todo en este caso estamos usando todavía ohio no tengo el vpc default bueno creemos un vpc este es rápido porque ya yo lo tengo diseñado en bueno vamos a hacer la letra un poco más grandes ahí pueden ver más o menos las letras si si bueno esto no es tan importante esto lo que voy a ver es un gobierno de hecho este es el pato aquí lo tengo no hay una creación del vpc bueno mientras crea vpc nada más voy a enseñarles de nuevo lo que era él en la llamo vámonos a las credenciales y a los roles que se van a usar son los mismos roles de la semana pasada verdad esto era y si tú este es uno este es el rol que usa la instancia al final el rol de la instancia lo heredan los tasks que tiene la instancia verdad entonces qué quiere decir eso que los tasks o los contenedores van a usar este rol los policies que se van a estar usando son lo mismo el visto multicontainer docker el web tier y el worker tier si necesitamos trabajar con visto worker pero ahorita no pero igual están allí y yo le agregué este a la instancia para poder lo guiarme ahora y poder enseñarles cómo está trabajando el docker dentro de la instancia verdad entonces le agregué el del system manager es decir para poder hacer un ssh directo de wc sin tener que estar haciendo ssh y el rol que es el del el rol del con se llama del visto en sí no aquí estoy fuera vamos a salir aquí y esto que es este servicio rol que básicamente es lo que ocupa es permiso para lo que es el ver asuntos de 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 accesar lo que es el autoscaling los sns poder accesar logicitud para poder crear el log balancing los sqs digamos si se ocupa porque él también usa sqs y lo que es los logs en cloud watch ya le había dicho que el que este rol es el rol que el visto usa para accesar los recursos a ws el anterior que le enseñé que decía si tú es para que las instancias que crea tengan acceso a los recursos bien veamos dice que ya terminó vámonos de nuevo acá revisemos de nuevo el vpc ve aquí hay dos y aquí lo creo esto lo puse esto porque sé el mismo que estaba usando para 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 lo que eran lo que usamos para él para lo que son los demos de y que es al final es un vpc no más si ya tiene sus opnes tiene sus round tables tiene sus más gateway tiene sus internet gateway y demás yo tengo también aquí y es importante verlo lo que es como solicitud lo que ya un security group que yo había creado anteriormente para adelantarme un poquito ya tenemos un vpc ahora si vamos nos ha visto estamos en ohio vamos a crear un application en vista para que vea cómo es igual se crea primero el application aquí podemos ponerle este web web service ya les dije que la aplicación solamente es un contenedor aquí está creado donde van los los ambientes los ambientes son los que se configuran el application es es un contenedor para identificar qué aplicación web qué ambiente voy a crear para una aplicación ahí viene ya puede ser que le crea un ambiente y le diga bueno este ambiente es el de desarrollo no le vamos a poner ningún dominio que lo autogenere en la plataforma que vamos a utilizar en este caso doctor verdad vamos a usar el 2023 un saldo el 2002-2023 al final es como la versión de linux que se va a usar la 2023 está bastante completa porque tienen los agentes todos los agentes necesarios y actualizados no vamos a usar ningún asistente vamos a usar el de ejemplo el ejemplo lo que va a levantar para que sepan es un contenedorcillo que lo que tiene es un una aplicación en python digamos incluso le podemos poner alta disponibilidad no hay que crear un cluster cuando ponemos alta disponibilidad crear un balanceador perdón para poder balancear carga entre diferentes instancias los roles son los que les dije hace un rato el service role y el liciturón no vamos a equipar porque la manera de loguearnos sh ya no va a ser por tis va a ser por por el ssm de w s bien vpc aquí seleccionamos vpc que ocupamos no le vamos a poner ip público vamos a siempre la buena costumbre es que las instancias estén en una subred privada que nadie puede accesar la instancia directo sino que lo hagan a través de el balanceador que tiene enfrente el balanceador es la cara es el public face que le llamamos public face y y el que se comunica con las instancias que están en una red privada aquí la ponemos la red privada esta esta y esto no vamos a usar base de datos en esta vuelta no necesitamos aquí vamos a dejarle el volumen no lo vamos a tocar que usa el default bien el security group alguien me puede decir por qué solamente estamos viendo el default yo lo creé en ohio verdad no sé qué pasó ahí vamos a ver el default y después vemos qué hacemos bueno aquí bueno aquí digamos aquí es la parte del balanceo digamos que que esta es una parte de la configuración de título aquí tú le pones el mínimo cuánto va a ser y el máximo de instancias hasta que va a llegar que en este caso va a ser 4 pero todavía no define es que lo que no te quería bueno aquí esto lo vamos a dejar este es el amic por default que usa visto que los tamaños de las instancias lo mismo de la otra vez y aquí está lo del scaling trigger ves aquí yo le digo cpu utilization entonces yo le digo unidad pues no unidad no sí unidad porcentaje y le digo aquí el upper threshold 75 a 75 scale up e incremento de uno en uno y el lower threshold de 30% scale up de uno en uno scale down de uno en uno entonces aquí le digo al 30% bájale de uno en uno y al 75% ve subiéndole uno uno cada vez la segunda vez se subió más a 75% nuevo entonces vuelve y le sube 2 entonces cuando le sube 2 ese porcentaje baja verdad pero no hasta 30 y así entonces cada vez que suba 75 le agrega 1 bien entonces aquí le voy a poner que la visibilidad es pública esto es el balanceador el balanceador va a estar público pero él conecta a las instancias que están en las redes privadas ok aquí el único problema que me va a dar es el security group no me va a dejar arrancar el vamos a ver me ha mandado un fallo en el health check no sabe que se debe a eso Max vea esto está viendo la pantalla yo creé este security group en Ohio verdad y están estos verdad pero cuando yo y vea que estoy en Ohio yo creo yo creo el ambiente y vea lo que me pasa vamos a hacer para atrás ajá esta no es la anterior pregunta tonta los 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 eh yo iba a decir yo ah perdón sí continúa vea aquí aquí agarro los roles ok ahora voy para la parte de networking no le vas a poner un keeper vea eh no no ahorita ahorita no porque están configurados los roles para tener el CCM ok yo estoy yo estoy en este VPC ah yo creo que sé que es suave cuando no porque es que los security groups no van anidados ah sí sí van anidados a VPC web por supuesto dale click al VPCID solo para estar seguros no este es otro VPCID de hecho este es otro VPCID por eso por eso es que por eso es que lo tengo mal por eso que no lo veía ves este es otro VPCID eso no se puede cambiar creo que tengo que hacerlo nuevo correcto entonces vamos a crear un security group y vamos a ponerle por ee 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 hello hablo por ahí que genial esto fue lo que se me fue mal el VPC tiene que seleccionar este por eso que no lo veía y aquí digamos en el inbound no no este es para agregar un root nuevo no vamos a agregar un root nuevo vámonos ok ahora hacemos los security groups ee este es el primero voy a quitarnos y a este vamos a ponerle por 80 ve es que hace un rato hace un rato me pasó no aquí sí lo tiene ok entonces ahora sí regresamos acá ya tenemos el VPC ouch le decimos que todas las instancias están en las unes privadas como les dije le damos next y ahora sí aparece este es el que teníamos que buscar aquí no vamos a configurar todo esto se lo vamos a dejar default máximo cuatro instancias pero no vamos a levantar cuatro los en el el se queda parecido porque esos son los de los que usan visto digamos y ellos vienen con los agentes eso importante yo puedo poner otro pero el problema que nosotros no tienen los agentes que ocupa visto a menos que tú se los hayas instalado a pie pero ¿para qué? Lo de CPU Utilization ya lo agregamos y aquí para lo que es la configuración del log balancer vamos a ponerle que es public facing eso es que él va a estar escuchando el tráfico que viene de internet también podemos ponerle por ejemplo internal que es para que el log balancer solamente sea escuchado o pueda ser llamado de forma interna desde la subnet privada por ejemplo pero en este caso nosotros no vamos a usar lo que sea llamado de la red pública porque ocupamos que la gente vea el puerto 80 allá afuera y por ende necesitamos que las subnet seleccionadas sean las subnet públicas ¿verdad? como se ven aquí que es donde va a pertenecer el log balancer lo demás no lo vamos a modificar el listener que lo va a estar escuchando en el puerto 80 ¿verdad? digamos aquí son lo que son los le llamamos procesos ¿verdad? que es como el puerto y el protocolo que el log balancer va a estar usando para solicitar el proceso en este caso es estos son el puerto y el protocolo de de las instancias que están corriendo los contenedores cuando los contenedores se exporta al puerto ese puerto se abre para la instancia bueno aquí el balanceador va a escuchar en el puerto 80 y va a redirigir hacia el proceso o el servicio que está en el puerto 80 ¿verdad? el health check que va a usar para eso es simple el slash aquí es todo el health check es otro tema que podemos ver después pero por ahora él va a llamar solamente la raíz del del servicio y ahí va a verificar que que la aplicación o el API o el servicio esté arriba en el puerto 80 lo demás lo dejamos igual y simple y sencillamente le damos apply ajá aquí le vamos a poner que no nos vamos a complicar con con los del health check que sea rolling no importa aquí no le vamos a activar más nada bien le viene el review y mandamos eso vamos a suponer que todo está bien y ahí se va bien y aquí está el environment ahora para no atrasarnos vamos a hacer lo mismo vamos a crear un application nuevo para diferenciar vamos a ponerle aquí web y si es web y si es la web y si es vamos a hacer lo mismo a crear un ambiente verdad igual vamos a llamar y velo que en este caso porque igual pero aquí en platform ahora vamos a escoger y si es el sample vamos a ver la diferencia del sample ya le dije que cuando es y si es él va a levantar varios el anterior va a levantar de ejemplo solamente un tocker con python porque es para un single instance digamos en este caso digo para un single container en este caso es para múltiplo el container entonces levanta levanta dos en el ejemplo eso lo vamos a ver también ven mismos mismos roles la configuración es parecida vpc vamos a usar vpc las redes vamos a decirle que las instancias bajen en redes en las redes en las comunes privadas lo vamos a usar base de datos lo del disco va a default que usa el default igual aquí va el puerto 80 mismo número de instancias no le vamos a cambiar nada esto aquí es cpu utilization por porcentaje y que esto sea 75% mete uno más y luego el caso que es a 30% el imbé eliminando el balanceador igual public public face va el balanceador y va conectado a las privadas donde están las instancias estos son los preguntas esas métricas de para para agregar o quitar instancias se pueden modificar más adelante sí claro sí claro aquí rolling bueno estos los deployment después los vamos a ver el rolling y el all at once el rolling es que va quitando uno y agregando una otra agrega una y después que ya el prueba que esa está viva elimina la anterior el all at once es yo elimino a todas y después creo las nuevas entonces ahí hay una caída entonces creo que lo deje rolling lo bueno de y si es digamos es igual te cobran es por el recurso no te cobran por no te cobran por cómo se llama o por los clúster por el clúster en el caso de y si es bueno ya este está green lo ven entonces yo voy aquí dentro al ambiente eso y me dice que creo todo bien aquí está el url del ambiente ya creado digamos por ejemplo el caso de tenemos una que es development que es la que estamos viendo y lo tenemos la que es develop en el caso de development aquí está el url él le da este url verdad se lo asigna al ambiente de Binstock si nosotros le damos aquí como pueden ver ahí está nuestro ambiente funcionando con gratulación vamos a esperar que termine con el ambiente de develop todavía está en gris vamos a darle un ratito ya está en green vamos a seleccionar aquí el url de develop verdad del dominio de develop le damos aquí y ahí está nuestro ambiente funcionando bueno lo importante aquí que yo quiero que vean ahorita es esto vamos a ver si me deja entrar yo tengo las dos instancias bien development el ambiente que cree con docker si yo selecciono la instancia vamos a ver si el connect me deja y le da connect y me logueo dentro vamos a ponernos como root verdad y yo hago docker pies el único ves que aquí tiene un contenedor único digamos y es un contenedor que ahí al final va a levantar lo que es el comando de python el contenedor de que será no sé que exactamente contenedor levantó bueno pero al final lo que yo quiero probar no es si funciona o no ahorita si no es como funcionan digamos en el caso de este que es develop que es con ECS es lo que va a levantar es esto si yo me voy a ECS aquí bueno digamos en el caso de ECS es lo que levanta es esto él levanta un clúster aquí está el clúster y le pone le pone el nombre aquí está aquí dice el que dice develop verdad y aquí ya vemos que él tiene un bueno dice el container instance la instancia registrada es una ves entonces tú dices bueno pero aquí si tuve services él no levantó services no hay services porque él no trabaja así eso esto es como algo más de y si es puro es lo que hace levantarte un task es este verdad si yo me voy al task por ejemplo y yo le veo los containers me ve que aquí levantó dos containers él levanta un container con nginx y un container con php entonces lo que hace es levantarme dos contenedores si yo me voy por ejemplo ahora a los EC2 de nuevo te acuerdas que cuando cuando me conecté al anterior nada más veía un un contenedor que era el de que estaba corriendo un comando de python si verdad si yo agarro ahora y me voy a develop lo voy con él al final por debajo de la mesa es muy parecido al final sigo usando docker por eso que el plazo en el que escoge docker después te dice con que quiere administrarlo con docker o con y si es la administración es diferente pero al final es docker verdad entonces si yo le hago docker pies aquí están los contenedores que él levanta que es el de php spm y el de invinext este que está aquí es el agent que yo le digo yo que es el agent que él usa para comunicarse con el clúster ¿por qué? porque si él no tuviese este agent si yo matase este agent digamos aquí en el clúster en la parte donde dice infraestructura aquí dice container instance dice aquí si ves que dice que son las instancias externas ¿verdad? los registros las instancias externas bueno aquí él no aparecería registrado entonces al no aparecer registrado no puede montar el contenedor entonces el agent es para que esa instancia que está acá la que me estoy logueando la easy2 se registre ante el clúster de easy2 y entonces se puedan crear los contenedores eso es lo que hace el el agent ese ¿verdad? yo no sé si alguna pregunta o algo al respecto yo tengo una pregunta este método para utilizarlo en una pipeline CI-CD ¿cómo podríamos utilizarlo? dependiendo del source que tengamos si utilizamos ¿te acuerdas la clase anterior que vimos cómo tú mandabas un zip a un S3 ¿verdad? un zip file a un S3 y después tú creabas el digo le decías al application cuál ambiente ibas a actualizar y con qué aplicación del bucket ibas a hacerlo y le dabas la instrucción para que la actualizara entonces en este caso es lo mismo lo único que va a cambiar es que tú en vez de darle cuál es la aplicación que va a usar en un S3 tú le vas a decir cuál es el el contenedor que él va a usar para eso o sea la dirección del del ICR por ejemplo el ICR es el que no sabe el ICR es vamos aquí si yo me voy al ICS que es donde se maneja el contenedor no es para que lo vean pero se puede buscar de otro lado aquí yo tengo Amazon ICR este es el registro que uno usa en AWS donde uno puede meter contenedores es un repositorio para contenedores entonces uno pone la dirección del contenedor y ya cuando uno lo crea uno le dice bueno que voy a crear la aplicación usando voy a crear la aplicación y reiniciar el ambiente tal usando el contenedor tal que está en el ICR ahí le manda uno la instrucción déjame ver si la encuentro en algún lugar creo que en la hay una documentación ya se la muestro gracias otra pregunta ¿sale mejor hacerlo así como por ejemplo diciéndole a la aplicación de dónde va a venir el source ya sea de ICR o de GitHub por ejemplo o de Code9 o sale mejor hacerlo mediante CodePipeline o depende del caso de uso eso depende de eso más bien depende cuando tú defines el proyecto digamos cuando tú defines el proyecto tú tienes que definir el bueno tienes que definir un montón de cosas entre ese montón de cosas que defines también defines el tipo se define entre el equipo el tipo de repositorio que se van a usar para las diferentes cosas digamos usualmente si yo voy a trabajar con ICS lo conveniente es que el repo donde yo tenga las imágenes sea ICR ¿verdad? ¿cómo yo lo voy a deployar a través de si voy a usar CodeDeploy o si voy a usar hacerlo a través de GitLab o si voy a trabajar? eso depende de la decisión que tomó el equipo completo ¿por qué? porque cuando tú vas a desarrollar un contenedor de esto la aplicación la hacen los desarrolladores ¿verdad? entonces son ellos los que van a manejar el branching strategy digamos no tanto el branching strategy digamos ellos son los que van a definir cómo van a manejar los branches junto a los de CUA entonces ellos deciden y el que convenga para que el sistema sea ágil entonces si ellos deciden que al final van a usar por ejemplo GitHot por ejemplo entonces tú toda la creación del contenedor tomando como fuente las aplicaciones todo eso lo vas a hacer dentro de GitHot ya sea usando GitHot Action y con GitHot Action tú vas a tener Actions que te van a permitir también hacer los deploy en 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 Binstock entonces la decisión de de cuál voy a utilizar para hacer el pipeline al final es es como más que todo como una decisión de equipo digamos alguien me preguntó algo no sé si responde la pregunta nada más para entender cuando usted crea ese servicio web ese servicio tiene un nombre y digamos a la hora de publicarlo en la red cómo se manejan esos DNS ok sí ya le enseño ya le enseño vamos a buscar aquí bien digamos yo estoy aquí y ya yo tengo esto en vista digamos que esté funcionando ¿verdad? hay que revisar está en gris o sea que está arriba esto es importante esto es demasiado importante que esté en green si no ahí hay un problema más delicado todavía entonces yo agarro este dominio que está aquí lo ven y si yo tuviese un dominio creado yo uso un servicio que se llama route 53 entonces en route 53 yo creo que no tengo un dominio aquí tendría que verlo con la tal vez con la cuenta mía y ahí usted tiene cómo manejar todo lo que son los registros los récords de su dominio resulta que en route 53 usted crea un un registro nuevo ¿verdad? y usted le pone el nombre que quiera no sé cancun.midominio.com y usted creó ese nombre entonces usted lo asocia con el nombre del visto pero AWS tiene una opción que ellos llaman alias no es una name ni es un sin name sino que es un alias entonces el alias son para servicios propios de AWS entonces con el alias cuando yo creo ese dominio y yo lo asocio directo con el de visto el cambio es inmediato ¿qué significa eso? que si yo creo un ambiente nuevo eso es importante porque si yo creo un ambiente nuevo para reemplazar el anterior porque tengo que hacer una actualización del stack porque el docker cambió yo creo un ambiente nuevo ese ambiente ya yo sé que está funcional lo tengo allí yo me voy al route 53 me voy al dominio al cancun.midominio.com y yo le digo ok ahora en vez del url ser este ambiente de vinstock ahora el url es este otro ambiente de vinstock hago el cambio y en cuestión de de dos tres segundos ya le hizo el switch es casi que automático pero eso se hace a través de raw503 es que él hace los dominios y hace la referencia entre uno y otro para manejar los dominios no tiene que usar el url esta parte del dominio en sí no la maneja vinstock eso lo tiene que hacer aparte con otro servicio yo puedo crear aplicación en vinstock y el vinstock tiene el y el vinstock tiene no tengo el vinstock por aquí y el vinstock tiene el url este y yo mi dns lo tengo afuera de AWS en otro servicio no sé en Godary ah yo tengo que en Godary crear un cinem de del del dominio con el dominio este de vinstock del dominio mío de la empresa con el dominio este de vinstock por ejemplo entonces ahí sí es un cinem pero ya eso sí es más lento a veces rato en refrescar no sé si esa era su pregunta ¿hay alguna otra? no por mi parte todo bien listo bueno muchachos cuídense entonces nos vemos y hasta la próxima gracias por participar